Querida maestra y querido maestro boliviano, en este tiempo diferentes de pandemia y aislamiento, marcados por la incertidumbre y la inesperada vida, queremos dirigirnos a ti que haces esfuerzos para adaptarte a los nuevos retos de la educación, a ti que no tienes miedo de aprender cosas nuevas para servir mejor a tus niños y jóvenes. Gracias a ti que te reinventas en las universidades, en los colegios, en las escuelas, en los institutos, desde una computadora o un celular, en las mañanas, en las tardes y en las noches, para llegar con la educación a todos los hogares de los estudiantes. Gracias a ti que eres capaz de duplicar y triplicar tu tiempo de servicio educativo, a ti que gastas tu dinero para llegar a los hogares de los estudiantes. Gracias a ti que sientes la distancia de tus estudiantes como un vacío en tu corazón y que llevas en tu interior a cada uno de ellos. Gracias a ti que tienes que dividirte entre capacitarte, a enseñar y atender a tu familia. Gracias a ti malentendido por personas que no valoran tu esfuerzo y que anteponen sus intereses a la educación. Gracias a ti que desoyes a los pesimistas y no necesitas de órdenes superiores para hacer el bien en este sueño hermoso que es la educación. Gracias a ti que allí donde no hay comunicaciones vas a las casas de los alumnos para llevarles la lección y en ella tu corazón. Gracias. Gracias por ser una buena noticia en medio de la pandemia. Gracias por ser parte del mensaje de Jesús, el Maestro de Maestros, el Maestro de la Verdad. Tu testimonio de compromiso es una señal de esperanza evangélica para una sociedad necesitada de ver y percibir valores profundamente humanos y cristianos. Gracias por compartir con nosotros una larga historia de compromiso con la educación boliviana, buscando lo mejor para los niños, jóvenes y adultos destinatarios de nuestro servicio. A ti, Maestra y Maestro, que aún no te has subido al carro de la educación virtual, te decimos ánimo, súmate y venga a descubrir un nuevo mundo donde te esperan niños, jóvenes y adultos que aguardan y desean seguir aprendiendo de ti. El país no necesita excusas, necesita tu potencial, tu experiencia, tu generosidad, tu corazón de educador, ánimo, que desde la educación virtual también sembramos futuro y construimos nuestra patria. ¡Feliz Día del Maestro! Te desean las instituciones educativas de la Iglesia Católica. ¡Felicidades y que Dios los bendiga!